Música Alventar, Dios mío, en las cosas que me has dado Música Corazón simplada, turbado de emoción Que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste esto mi vida, le diste esperanza Porque aquel instante mi alma recibió Un gozo tan sublime que al pasar de los años Ha sido por la fuente de mi felicidad Agradecimiento, ahí en mi corazón Tanto de alegría, pero conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a ti, Señor Música 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 Dentro de mi mente presente siempre estén los múltiples favores y tu misericordia, que ya sin merecerlo tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, tantas alegrías siempre contigo. Muchas son las cosas que mi Dios te ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor.